El Gobierno del Estado, a través de las Secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana, acercó la Jornada de Salud Penitenciaria al interior del Centro de Reinserción Social de la capital Tlaxcalteca, a fin de beneficiar a las personas privadas de la libertad con múltiples atenciones médicas. El Jefe de Atención Médica de los Centros Penitenciarios del Estado, Enrique Zainos Carreño, comentó que entre los servicios otorgados se encuentran las vasectomías sin bisturí y terapias físicas. Esta jornada tiene por objetivo llevar a cabo cirugías de mínima invasión, como son las vasectomías sin bisturí. Se hizo un trabajo previo de convencimiento con los PPLs de aquí, de este centro, que son ahorita 428, y logramos convencer a 10 PPLs de que se hiciera la vasectomía. Pero también además ya tenemos un trabajo de coordinación desde hace aproximadamente un año con el Centro de Rehabilitación Integral de Apisaco, y ellos también nos vienen a apoyar dando terapias a todos los PPLs que así lo requieran. Enrique Zainos agregó que la CESA también brindó atención dental, en la que 10 cirujanos dentistas consultaron a 150 personas privadas de la libertad. Durante la jornada se llevó a cabo la inauguración y develación de placa de un área renovada para la atención médica permanente, misma que está conformada por consultorio, área de recuperación, enfermería, farmacia y archivo. En el inicio de esta administración se presenta el antecedente de que el área médica ya data de varios años. Yo tengo conocimiento que más o menos desde 1970 se venía trabajando en el mismo lugar que con el tiempo se volvió insuficiente y ya no se atendía a las personas privadas de la libertad dignamente. Entonces con trabajos de esta administración se logró construir, adecuar un espacio para dignificar la atención de las personas privadas de la libertad. El jefe de atención médica refirió que esta jornada ya ha sido acercada en el Cerezo Femenil de Apisaco, en donde se han brindado servicios de tomografías, mastografías, ultrasonidos, papanicolaus, control de atención a menores de cinco años de edad, entre otros. Las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Salud pretenden calendarizar de manera permanente estas jornadas, teniendo previsto llevar a cabo tres por año al interior de los centros penitenciarios, pues las personas privadas de la libertad también merecen una atención pronta, digna y segura. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.